El presidente de la Asociación de Exportadores, Eric Fischer Llanos, participó como panelista en el evento AmazonTech 2019, que reunió a representantes de instituciones públicas y privadas a fin de articular esfuerzos a favor del desarrollo del sector forestal. Asistieron la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, el director de Serfor, Alberto González Uñiga, entre otros. La gerenta central de exportaciones de ADEX, Isabel Segura, dio a conocer los alcances y novedades identificadas durante la misión tecnológica a Colombia del sector textil y confecciones 2019, en la cual participaron ocho empresas del rubro, entre ellas nuestras asociadas de Perú Textil, Nova Blue Sourcing, Grupo Shaler y Tecnología Textil. Con el objetivo de fortalecer la cadena pisquera a través de una serie de actividades, la vicepresidenta del Comité de Pisco, Carmen de Moquillaza, sostuvo una reunión de trabajo con la gerente de agroexportaciones de ADEX, Susana Iturri, la jefa de PYME ADEX, Janet Retamoso y sectoristas del gremio.